¡Ah! ¡Ah! ¡En 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Oh! 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 ¡Te lo estrello! Hoy estoy cumpliendo mi sueño. El descubrimiento es que el humano viene del mono. Y si le damos plata tú también bailas como ellos. ¡Oh! Por esa razón, tranquilo, improviso. Por esa razón, claro que lo dejó exisio. ¿Vieron cómo lo paralizo? Estás muerto y después lo descubro. Pero del piso. Óltima. ¿Te diste cuenta hermano, por eso tengo el talento? Cada palabra que vengo a pegala, por eso sabes que yo tengo el movimiento. Tú pensaste que ibas a matarme, pero no puedes. Contra Mac Tempo Es decir, conmigo, descubriste el talento ¡Tiempo! ¡Aplausos, RD! ¿Dónde está el ruido de RD? ¿Dónde están los tigres, eh? ¡Hoy campeonamos! ¡Hoy campeonamos, hermanos! ¡Están encendidos las Epsis acá en RD! ¡Están encendidos DJ Verse que siempre está listo! ¡Bándamelo! ¡La mano arriba también de la gente aquí, eh! ¡La mano arriba aquí también, bro! Escucha así, López, escucha algo así ¡Escuchen esto, tigres! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Yo, maldito, sabemos que te falta el cal libre No, no saben lo que es hacer freestyle libre Normal que aquí ya emigre Porque solamente es una rata en tierra de tigres ¡Soy una rata, pero por favor! ¡Es el día de la evolución! Manito, este conmigo ya no se las arregla Soy una rata y esta es tu peste negra Pero ves, loco, la verdad va a perder Porque sabemos que con mi freestyle se va a sorprender Ahora tu cuerpo muerto más allá lo va a envolver Yo también soy una rata en tu cabello Te enseño a comer ¿Me enseñas a comer? ¡A mí no me enseña nadie! ¡Lo que aprendí lo aprendí en la calle! Manito, esto es arte Hoy soy más grande que todos como el Pico Duarte Y por esa razón no es tan necesario Hablamos de rap y yo soy legendario La verdad tengo vocabulario Lo aprendí en la calle Y yo los detalles arriba de un escenario ¡Arriba del escenario que quieres contar! Pero hoy se va a bajar como miles Diles, Mac, que no eres de los mejores Porque el Mac hoy muere al igual que Mac Miller Yo soy como Mac Miller Porque ya estoy muerto y aún así en vida la gente me pide Es decir que Mac sigue Dino, lo combino, rimo, es asesino exprimido por pymes Es como Mac Miller, freestyler Porque este escenario le está quedando grande Yo cancerbero en la calle Porque aunque me muera no me olvida nadie Él es cancerbero, eso es muy preciso Date cuenta el freestyle que ahora siempre lo realizo Él es cancerbero y eso sí que fue preciso Tú eres cancerbero, pero yo tu piso Última, última, última ¡Oh, oh, oh, oh! Una mano arriba ¡Oh, en tres, dos, uno, Camilo! Yo soy cancerbero, cabrón La gente recuerda mi hip hop que es el corazón Y tú eres hermana y el cabrón Escogiste al del mismo país ¡Eres un traidor! ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Ruido! 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 Buena, Camilo, buena, buena, buena Ya, ya, gracias hermanos Muy bien Le voy a pedir, por favor, Camilo Exactamente Mac, Mac, por favor, acá Un poquito más, un poquito más Muy bien Estamos en las posiciones Jurado Público que batalló A la cuenta de ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Mac Tempo!